¿Qué es el ángel de la guardia? En sí no representaría exactamente lo mismo como el sentido religioso que le da el ángel de la guardia Pero tiene un sentido para nosotros, un sentido que es un espíritu y no es un ángel Y no es un santo, y puede ser un espíritu que nos sea santo, un espíritu que nos quiera, que nos ame Y que esté lejos de ser santo, pero nos quiere, y eso es muy importante A veces existe el santo, el gran santo, y no nos quiere Y yo prefiero uno que no sea santo, que me quiera, le hablo con todo franqueza Que me quiera y que esté luchando, diremos, el más allá, por mí, el ejemplo También les digo que esas preguntas se han hecho hace miles de años Que se está haciendo esa pregunta a los sacerdotes Y les pregunta si yo tengo a alguien que me cuida Porque yo siempre quise mi abuelo, yo quise siempre un tío, que siempre me lo adoré Siempre hay alguien, una maestra, no sé, alguien, un padrino Antiguamente los padrinos eran muy importantes y las madrinas eran muy importantes Hoy es un título que tienen Antiguamente el padrino era casi el segundo padre O mejor dicho, ocupaba casi el lugar del padre en caso de que el padre faltaba Y la madrina en caso de que la madre faltaba O estaba ausente o que se había ido lejos del todo, más allá La madrina ocupaba el lugar de la madre, de criar a los hijos y todo eso Era el compromiso de una madrina Hoy el compromiso de una madrina no existe Hoy es el título madrina y chao Lógicamente se perdió la esencia de lo que es madrina o lo que es padrino Pero también era un ángel de la guardia O era un K ese padrino o esa madrina Y yo creo que acá en esta casa hay un Aztek Como se preocupa por mí, se preocupa por todo lo que yo quiero Si yo quiero a alguien, se preocupa para que ese sentimiento esté bien y bien correspondido Y lo mismo con ustedes, ustedes conmigo Quiere decir que el K mío se ha transformado en un K para ustedes Pero también cada uno de ustedes tiene un K, entre comillas Que puede ser un pariente, un familiar Acá venía un muchacho Que pertenecía a una empresa constructora Y lo quería muchísimo a él Y lo sigo queriendo Porque el amor no muere por la ausencia Porque ahora está casado, en fin, ya que sé Tiene hijos Y entonces de vez en cuando me ve De vez en cuando Antes cuando no estaba casado Nos veíamos siempre A veces uno dice Una mujer interrumpe la vida del hombre O un hombre interrumpe la vida de una mujer Puede interrumpir hasta la vida iniciática Cuando se casan a veces Uno se dedica más a la familia Se dedica más a los hijos Y empieza a no dedicarse a uno mismo A su propia mística, a su propio camino Y ese muchacho siempre me decía Que él escuchaba voces Pero no voces en plano patológico No voces en el sentido enfermizo Es decir, la psicosis de escuchar voces Y cuando el psiquiatra le pregunta ¿Tú escuchás voces de afuera O las voces de adentro? ¿Tú las escuchás que te hablan de afuera? ¿O las sentís que adentro tienes la voz? Esas preguntas para denominar La patología del enfermo Pero como nosotros no estamos en eso No estamos en eso No estamos en el plano psiquiátrico Y cuando a veces escuchamos voces Y vemos a alguien que escucha la voz En parte lo miramos Si es psicótico Si no es psicótico Las voces pueden ser muy reales Y puede ser una gran verdad Que pueda sentir Y no sea enfermedad Y entonces este muchacho Sentía siempre al abuelo Y consultaba todo con el abuelo Todo con el abuelo Venía a consultar a mí Y me decía Ay maestro Yo también lo veo Después de usted No se enoja Lo veo hablar con mi abuelo Pero me parecía una vez En un cierto momento Que el abuelo estaba vivo Entonces le digo Y el abuelo está muerto No sé que está muerto ¿Qué otro abuelo tiene? Del otro lado Porque siempre uno tiene Dos abuelos y dos abuelas Pero ¿Qué abuelo será? Otro abuelo Que yo no conozco Pero no Estaba muerto Lo consultaba al muerto Y era muy lindo Esa unión que él tenía Con su abuelo Porque se ve que lo crió el abuelo No lo crió el padre No lo crió la madre tampoco Porque por diferencias Que existen a parejas Que a veces las separaciones Los chicos van con los abuelos Entonces Y también va Con el afecto Y con el cariño Que se va formando Ese vínculo Que entre abuelo y nieto Y entonces Él Su gran amor Era su abuelo Y el abuelo muerto Le ayudaba en todo Una vez había perdido Un sobre muy importante De plata Lo había perdido Y él no sabía dónde Estaba desesperado Porque esa plata No era de él Y era de un socio Y que él sabía Que el socio Lo iba a acusar Que se había quedado con dinero Él consultó al abuelo Y el abuelo le dijo Mira Tú tenés que ir A la casa De la No sé quién era De la vecina Que vos dejaste ese sobre allá Y ellos Se van a quedar con el sobre Vos pedilo el sobre Vos pedilo Porque se están haciendo El chanchorrengo No sé Se van a hacer los bobos Y no te van a devolver El sobre de plata Entonces fue directo Y yo dejé un sobre acá Y me olvidé de llevarlo ¿Cómo dejaste acá el sobre? Si lo dejé acá De la mesa Acá Le dije Tan firme Su posición Tan firme Su idea Que él Que había puesto Porque el abuelo Dijo Tú dejaste arriba De la mesa Al lado de un muñequito Que era ahí Y todavía Pusiste un muñequito encima Y dijiste Todo esto Lo hiciste vos Y yo estaba preocupado Por ese sobre También contigo Y le decía Mi hijo Le decía En vez de ser nieto Le decía a mi hijo El abuelo Mirá mijito Vos Te olvidaste la plata Y vos sos muy distraído Bueno Todo eso Y agarró Y le acusó Y dijo Que era el sobre Y a ver No era el sobre ese allá Ah fijate No era el sobre Que decimos Ya empezaron a hablar Apareció el sobre Y la plata Entonces digo Esas cosas Que La verdad Que a mi me emocionaron Cuando él me hablaba Este muchacho A mi me emocionaba El El vínculo Tan lindo Que tenía Con su ángel De la guardia Vamos a llamarlo así Que era el abuelo Y no era nada místico No era Nada iniciático Nada de elogia Nada de Nada de Medibilidad Nada de espírita No nada de eso Era un vínculo de amor De amor Nieto y abuelo Y nada más Y con qué éxito Con qué suceso Se mantenía esto No La verdad Que esto Lógicamente Que me maravilló Esto Después tuvo otros casos También así Pero no voy a contar Todos del ángel La guardia Me gustaría Que siguiéramos Hablando De este tema Como de otros A ver ¿Qué otro tema? ¿Te gustó la respuesta? Sí Está ¿No te gustó? ¿Te sirvió? Sí Está ¿Te sirvió? Vlinko ¿Te sirvió? ¿Te sirvió? ¿Te sirvió? ¿Te sirvió do